¡Eva, muchas gracias! ¡Apila! A ti las nachas ya te las robaron. Queridos amigos, hace rato que estaba en el rancho, estaba leyendo un periódico que no sirve porque vas al baño y se despinta todo. Por esta. En una petaca me quedó el norteño es maricón. ¡Pero en la otra decía! Chente Fernández es querendón con las mujeres. Yo no soy querendón. Yo soy gozador. Uno al año no hace daño. Uno al mes, ¡Qué bueno es! Uno a la semana la cosa más sana. Uno al día, ¡qué alegría! Pero uno cada rato se me friega el aparato. Por esta. estaba en el rancho recordando a mi tata que Dios lo tenga en su santa gloria. Mi tata me decía ¡No! 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 ¡Así no me decía! ¡No! Mi tata me decía ¡No! ¡Así no me decía! Mi tata Mi tata me decía Así no me decía Mi tata Mi tata Que es mi apá Sí, porque mi mamá Es mi amá Por cierto, el otro día Le dije a mi mamá Mamá Me voy a divorciar Que su mujer no le cumple No, mamá ¿Qué? Pues estaba con mi tata Cuando mi tata me daba consejos Mi tata me decía Chente Chente Quiero que trabajes Porque vienen tiempos muy difíciles Los tiempos no son como antes En mis tiempos yo tenía un lote de carros Ahora tengo un carro de lotes Vete a conseguir trabajo Pues la hice de todo Trabajé en una farmacia Y llegó un cliente Y me pidió algo para las almorranas Y yo le dije Espérame, espérame, pero poquito Órale 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 amigos Esto es veneno para las hormigas Pues ahí dice Vacía el contenido Alrededor del hoyo Vaya Fui al bañil Y no me da vergüenza Por cierto Una vez llegué al rancho Como a las 3 de la mañana Y mi vieja Pero estas no son horas de llegar Y dije Espérate vieja No me regañes Estaba con mi compañero Allá en el andamio Y me dieron ganas Pues de De hacer del cuerpo Y me bajé Y cuando regresé ¿Qué crees? ¿Qué mi amor? Se rompó Se rompió el andamio Y mi compañero se mató No me tocaba Ay mi amor Y yo pensando mal Llegó la La CEMEFO Llegó Llegó el seguro Y a la viuda del muerto Le dieron 2 millones 2 millones Y tú zurrando Pero mi vida cambió Cuando me fui a los United States Me fui a los United States Con mi compadre Que es como mi hermano Llegamos a la lina divisoria Dije ¿Ahora cómo le hacemos Para pasarnos para el otro lado? Dije Mire compadre Usted le levanta ahí El alambrado Yo me paso así A rastra Ya estando yo adentro Hago lo mismo Y usted se pasa Y ya estamos los dos Órale pues compadre Levante el alambrado Y hoy como pude Me pasé para el otro lado Y nomás me sacudí Y empecé a caminar Dice compadre No me deje compadre Compadre Volteo y le digo ¿What? Conseguí trabajo Ahí en las pizcas De De algodón Pero un día Me armé de valor Dije Le dije al capataz Oigan no es justo Yo trabajo De sol a sol Y me da de tragar Muy grosas Tortillas con chile Y en cambio Su muy grosso perro Traga carne con Con verduras ¿De qué se trata? Oh, oh Es que usted debe ser Mercedores de tragar Tortillas con chile Porque son tontos Porque tú no No tener estudios Tampoco me grite Oh, es terrible A ver ¿Cuántos ser? Dos más dos Dos más dos Denme más datos ¿Ser tonto? Si tenemos dos naranjas Y otras dos ¿Cuántos ser? Pues yo no me las sé Con pitallas ¿Ya ves tú ser tonto? Tú se tragar Tortillas con chile En cambio ¡Ray! Ray, Ray Come on Come on Ray Come on ¿Cuántos ser? Cuatro más cuatro Y el rey con su patita Hace ocho rayas ¿Ya viste? ¡Órale mi rey! Su carnita Ahorita regresar yo Seguirle dando carnita Y tú tragar tortillas Con chile Está bien En cuanto se fue el capata Dije No, aquí le cambio el menú Agarré las carnitas Y las tortillas con chile Al mugroso perro Cuando regresa el capataz El perro Mira ¿Qué tenés mi rey? ¿Qué tenés mi rey? Pues yo pienso que Hizo malas cuentas Y las está borrando Amigos, gracias Amigo Víctor Padilla Con todo respeto Paseñuelos Vicente Fernández Muchas gracias Señor Víctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!